Me siento inmensamente feliz de estar nuevamente en un escenario, en una fiesta patronal de mi pueblo, como en las aquellas épocas, cuando tenía nueve años, que no había una fiesta patronal que no esté yo cantando. Así que, inmensamente feliz. Bueno, ahora, hace muy poco tiempo, escuché un tema de Tamara Castro, que en el que hago su tercer material historiográfico, que se tituló, así como este tema, es una balada de Jorge Melicota que se llama Resplandor. Les espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!